La Ocumbre de Heben de este año estará centrada en temas como la economía global, el comercio, la inversión y la innovación. Estos tópicos son también importantes para China y que han sido resaltados con freguencia por el presidente chino Xi Jinping. Es un periodo de crecientes desafíos para la economía mundial. El presidente de China, Xi Jinping, ha afirmado que China defiende una visión global de diálogo y colaboración conjunta con beneficios compartidos. En la ceremonia de inauguración del segundo foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, Xi Jinping describió la posición de China en la economía global. China está apoyando y participando en la reforma de la OMC, construyendo una economía internacional y una legislación comercial de más alto nivel a través del esfuerzo compartido. Xi Jinping mantiene que el sistema de intercambio multilateral tiene que protegerse fomentando un sistema de economía abierta y mejorando la cooperación internacional bajo el marco del G20, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y de otras organizaciones internacionales. Además, para el presidente de China, la innovación es el motor que debe guiar a las economías. La innovación es productividad y esto aumenta la competitividad de las empresas y fortalece a los países. Xi Jinping también ha subrayado la necesidad de conseguir un desarrollo sostenible con la convivencia en armonía de personas y entorno como estrategia nacional de desarrollo. Defendemos firmemente la estrategia de desarrollo sostenible, el desarrollo con bajas emisiones de carbono y una política estatal básica de preservación de los recursos y de protección del medio ambiente. Además, el Programa Nacional para Mejorar la Salud tiene como objetivo que los ciudadanos mejoren sus hábitos y que China avance hacia su meta de construir una sociedad moderadamente próspera. CGTN en español.